Los del barrio, para arriba 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 Tiene una pregunta En la que autemoc ¿Se clava o no se clava? ¿Se clava o no se clava? Y como dice la Maliclávala 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 Mali todas las bandidas Maliclávala 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 Una toma Ahí quieren del Highway que te acercia Los del barrio, y los del barrio Todos del barrio, para arriba Ponchaco cielos Al svarten Vamos a morir Maliclávala Maliclávala constructigación ¡Poniclava! 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 ¡Ah! Se hagan dicho algo ¡Y luego un poco ponen chico el día de hoy! Un grito de los ponen chitos, un grito de los ponen chitos Gracias por ver el video.